¿Nadie más quiere hacer uso de la palabra? ¿Si algún concejal quiere hacer uso de la palabra? Antes de someter a moción del concejal. Yo voy a hacer uso de la palabra. Concejal Bori. A mí no me queda... Yo no tengo claridad, no tengo la claridad acerca de contabilizar a personas y de saber si todo el mundo está conforme, todos los vecinos del Bolsón están conformes con este cambio de nombre de calles, porque acá podemos... Hay muchas calles que, quién sabe, acá se podrían poner en duda, ¿no? Porque tal vez las actitudes, sean del siglo XIX, sean del siglo XX, las actitudes con el tema de la ocupación de la tierra, tal vez de familias que han venido de otros lugares, que han ocupado grandes extensiones, que le han quitado la tierra a los pobladores del Bolsón, también está vista, ¿no es cierto? Acá hay nombres de calles de personas que vinieron de otros países y que concentraron gran cantidad de tierras, ¿no? Y que hoy, justamente, esas familias llevan nombres de estas calles. Y quién sabe, para el efecto, quién sabe, también sería reprobable el hecho de que mucha gente se quedó sin tierras porque fueron usurpadas por estas familias. Entonces, a mí no me queda claro tampoco porque este proyecto fue ingresado el 21 de octubre, estamos a 26 de octubre. La población del Bolsón, los vecinos del Bolsón, que son algunos de los que han ingresado a alguna de esas notas, de esas tres notas, no tienen conocimiento de esto. Más, creo que hasta, como bien dijo el concejal Gota, ni los frentistas tienen conocimiento. Cuando aquí el procedimiento de la imposición de calles se ha hecho siempre de forma a pedido de los vecinos, es decir, cuando hay calles que no tienen nombre, los vecinos presentan notas, y nosotros, después de esa demostración de que los vecinos están conformes en reuniones de juntas vecinales, en reuniones de grupo, nosotros acá no tenemos ningún problema de imponer ese nombre. Es más, nosotros tenemos inclusive conflictos con calles que se le ha impuesto un nombre que aparentemente no había sido parte de ese consenso y que hoy nos encontramos con que seguramente tendremos que rever esa imposición de nombre. A mí no me queda claro nada de eso. Entonces, justamente, me parece que si tanto criticamos el pensamiento único y si tanto criticamos las actitudes autoritarias y si tanto criticamos políticas de gobierno que llevan adelante justamente esta política de exterminio y tan reprobable para los ojos de hoy, nosotros contemporáneos, y que justamente, y pensamos que eso no se debe repetir nunca más y consideramos que todos los juicios de valor que les estamos dando, y por respeto a la figura del señor Wenelaf, me parece que no sería nada errado de justamente someter esto a una consulta donde los vecinos, además de tener conocimiento de este proyecto, que no lo tienen, porque hace apenas cinco días ingresó, puedan opinar acerca justamente de la posibilidad de cambiar el nombre a una calle que es una calle que tiene, en la cual se encuentran edificios públicos, donde se encuentran vecinos, donde viven vecinos, y que bueno que no está muy claro el tema de que justamente fue impuesto durante la dictadura militar. Yo he estado buscando algún archivo para ver que es un poco difícil, porque hay una ordenanza del año 82 que sí era época donde estaba el intendente Cola, que fue intendente del proceso, donde dice, la ordenanza dice que se reconoce la vigencia del nombre de ciertas calles, es decir,